Estamos ingresando a Villa General Belgrano, pero no vinimos a tomar cerveza. Vinimos a ver una salamandra. No, tampoco estamos en el gondi. Está Facu otra vez en el karting manejando. Vinimos a ver una salamandra que vimos por Marketplace. Vamos a ver qué onda es una salamandra vieja. Vamos a ver en qué estado está, a ver si la llevamos o no para el colectivo. ¿Y qué pasó? ¿Tenemos salamandra? ¡Tenemos salamandra! Ahí van los caños y las salamandras. Más adelante se las vamos a mostrar. No filmamos mucho, estábamos haciendo un tetris para que entre todo eso, porque es grandecito. Y acá les presentamos nuestra salamandra. Ahí estamos. Tiene la puertita, todo, pero bueno, está desarmada. Vino con los caños, hay que meterle un arreglito, ¿no? Hay que darle un poquito de amor, pero le vemos potencial. Una salamandra de fundición pesadísima. Pero bueno, linda. Bueno, estaba riendo Lau de los restos de salamandra que fueron quedando y estamos en un debate filosófico de dónde va la salamandra. ¿Dónde va la salamandra? No sabemos. Está ahí, ahora está ahí. Estamos debatiendo. Poneme la cortina que hay una luz ahí que me mata. Acá. Pobre gente que ve el video va a ver un contraluz. Ahí, cerrala. Ahí va. Gracias. Está acá. Siempre la idea fue ponerla acá. Lo que pasa es que, bueno, acá tenemos este sector que nos encanta con el cuadro de capaz que vuelvo. Las guitarras. Ahí falta una guitarra, pero va una guitarra más chiquitita. Como este sector. Siempre esta pared nos gusta. Lo que pasa es que acá, ¿viste? Esto no lo usamos. Claro. Para nada. Entonces estamos viendo ahí qué hacer. O sea, ese espacio no lo vamos a extrañar físicamente, pero sí visualmente. Pero sí extrañamos eso, claro. Visualmente y el aire que da. Como que sentimos que queda linda la salamandra ahí. Por ahí un poquito más atrás puede ir. Claro. Otra alternativa que habíamos pensado. Más radical ya. Claro, porque lo que pasa acá también es que si la ponemos contra esta pared, la heladera está ahí. Como que no es muy eficiente. No, y además va a estar el caño. O sea, imagínense el caño de tiraje. Acá pasa un caño. Que no es que la salamandra quede ahí solita y listo. Pasa el caño. Claro. Estaba riendo con la escuadra, con la mesada. Nunca ha visto. Se te agarra la gente de bromatología, te mete presa. Es mi casa. Y la otra alternativa es sacar este mueble, esta mesada, que es parte de la mesada, y ponerla acá. Contra la cocina. Entonces acá ya tenemos una parte que se puede calentar. Digamos, no pasa nada. Nada. No sabemos. Pero para probar tenemos que sacar esto. Entonces, bueno, estamos dudando. Y Río nos pidió que no nos saquemos. Esto él lo usa mucho, esta parte. Porque se para ahí. Él se sienta acá, se para, se arrodilla acá y desayuna, juega. Pero bueno, está la mesa también. Estamos viendo. No sabemos qué hacer. Bueno. Y si sacamos eso, ¿dónde metemos todo eso? Claro. Esa es la gran cuestión. No, iremos viendo. Pero este invierno lo pasamos calentito seguro. Sea donde sea. No nos decidimos a dónde vamos a poner la salamandra. Así que está ahí. Pero no sabemos por qué. Hay que aislar toda esa parte. Y esa parte es la que más nos gusta de toda la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, y además atrás está la heladera. Entonces, energéticamente, calóricamente hablando, la salamandra al lado de la heladera. Es como que luchan ahí por... Así que lo ideal sería ponerla al lado de la cocina. Donde las dos fuentes de calor se unen y ninguna se molesta. Pero está este mueble que lo... Bueno. Estamos viendo a dónde lo metemos. O sí lo sacamos. Pero todos estos cajones, ¿no? Hay muchas cosas ahí que reubicar. Y toda nuestra... Y nuestra mesada gigante. Lo va a checar. Y habrá que cocinar menos. No, igual está la mesa. O sea, esta mesa es casi tan alta como la mesada en cuestión de comodidad. Y bueno, se puede usar de mesada auxiliar. No va acá. La salamandra. Vuelve el mueble. El caballo cansado, ¿cómo es? Sacamos el mueble de acá. Ahí están los cajones. ¿Sabés eso? Lo había filmado. Ah, ya. Bueno. Entonces, ¿nos arrepentimos de que la salamandra vaya ahí? Estábamos probando. Estábamos probando. Estábamos probando si la salamandra acá, si la salamandra allá. Pero la verdad que va a ir ahí la salamandra. Ahí. Así que bueno. Eso después va a ir pintadito, qué sé yo. Pero bueno, va a ir ahí. Con los leños acá a este lado. La guitarra se va. Así que bueno. Después le mostramos cómo queda. Bueno, comienza el agujereado para la salida de la salamandra. Acá le hice ese primer agujero que voy a usar de referencia. Lo hice desde abajo y ahora voy a subir. Voy a subir arriba del techo para hacer todo ese gran círculo. Me muevo para acá porque sé que esta postura se ve más o menos bien todo. Lo que vamos a hacer para la salida de la salamandra, como genera mucha temperatura el caño. No es lo mismo la combustión de una salamandra que la combustión de un tiro balanceado. O sea, la salamandra levanta mucho más temperatura el fuego. Así que lo que, por seguridad, el caño de salida de salamandra va a estar revestido de otro caño. Que a su vez va a tener una manta de vidrio o algo que aísle. Es un encamisado básicamente. ¿Para qué? Para que el caño que esté en contacto con el machimbre, porque todo nuestro techo es de machimbre, no levante tanta temperatura y no haya riesgo de que se prenda fuego el techo y se prenda fuego el colectivo. Así que es un poco más complejo el trabajo que la salida del tiro balanceado que instalamos hace unas semanas atrás. Que puedo dejar el video por acá. Pero igual no es algo del otro mundo. En principio vamos a empezar agujerando el techo y ver cómo solucionamos este tema de la alta temperatura de la salamandra. Hacer un encamisado y poner un buen sombrerito. Para que no entre agua y para que tampoco se prenda fuego. Bueno, acá tengo todas mis herramientas para hacer el agujero, taladro y la pava que llama un poco la atención. Pero es el diámetro que encontré justo circular, digamos, para hacer el encamisado. Así que ese va a ser el círculo que le voy a hacer al agujero que voy a hacer en el techo. Que me da un poco de miedo porque es bastante grande. Cada vez le estoy sacando pedazos más grandes al techo. Pero es necesario por la seguridad de nuestra casa, del colectivo. Bueno, quedó el agujero hecho. Ahí se ve el cielo. Linda vista. La verdad... En este momento no está al lado, pero creo que me va a tirar una bronca por haber roto hasta acá. Sí, un poquito hasta acá. Pero bueno, eso vamos a encolarlo después. El machimbre se enganchó esta... Donde entra el macho y la hembra y cuando hice fuerza se rompió. Está bastante desprolijo. Algo que me caracteriza. No, pero después la idea es hacerla acá con una chapa y que esto quede totalmente tapado. Vamos a seguir. Bueno, y quedó terminado el trabajo. Falta prenderla. Vamos a ver arriba cómo queda. Ahí estaríamos. La H. No, mentira, mentira. Imposible que quede tan alto. Nos llevamos puesto cualquier cosa con esa altura. Pero bueno, lo que pasa... Voy a contarlo adentro mejor por el tema del viento. Ahí quedó arriba una H como de... No sé, sale un... 60 centímetros para arriba. Esa es la H que nos vino con la salamandra. O sea, la H es el tiraje. La parte de arriba como el sombrerito. Porque tiene forma de H. Ese raje nos vino con la salamandra que era usada. Pero no vamos a poder usar el cerraje porque queda muy alto. Podría quedar más bajo porque igual el caño lo dejé muy alto. Pero igual va a quedar como 40 centímetros. Y nosotros lo más alto que tenemos ahora en el techo es el panel y un sombrerito de salida del tiro balanceado del calefactor. Así que vamos a poner un sombrerito en vez de una H para que no nos sobrepase los 25 centímetros. O sea, que del techo sean 25 centímetros más y no sean 50. Pero ahora lo pusimos así de forma provisoria. Porque además mi viejo me va a traer de Buenos Aires. Mi viejo trabaja con herrería náutica. Ha hecho salidas de salamandras para barcos. Entonces me dijo yo ya he hecho salidas. Sé cómo hacer el encamisado. Yo pasame las medidas, te lo llevo acá y lo terminamos de colocar. Así que, bueno, esa es una suerte que tenemos siempre en nuestra familia apoyándonos, ayudándonos con lo que pueden. Y está buenísimo porque este sueño, que es nuestro sueño, igual no podría ser posible sin la ayuda de tanta gente. Familia y no familia. Amanecemos calentitos. Miren el fueguito de la salamandra. Ahora, muy contentos con este calorcito porque afuera está nevado. Y nosotros adentro calentitos. Obviamente no acá, no estamos en la Patagonia, estamos en Córdoba. El cordón montañoso de Córdoba está echando aquí, ahí todo blanco. Así que no, mientras acá hace un frío de locos. Acá estamos calentitos con río. Aguante la salamandra, arriba. Estoy arriba del techo del colectivo porque voy a terminar finalmente de instalar la salamandra. Que lo que me faltaba es poner el encamisado, que básicamente es una protección para que no se prenda fuego el colectivo. Yo lo que le voy a poner es este sistema de acero inoxidable, que lo hizo mi viejo, gracias Pa. Que bueno, es un caño básicamente que entra acá y este otro caño pasa por acá adentro. Entonces acá además se le pone un aislante para el calor. Entonces el calor que sale de acá en ningún momento está en contacto directo con ninguna superficie, más que con el aislante. Y además ese aislante es de súper alta temperatura. Es para caños de escape, o sea que es muchísimo más que la salamandra. Así que protección absoluta contra incendios. Es un poquito de engorroso instalar todo esto, pero hay que hacerlo por la seguridad de nuestra casa y por nuestra seguridad. De paso lo que vi es que el panel está muy sucio y los paneles solares necesitan limpiarse. Porque si no, no carga la capa de polvo, termina tapando y no carga tanto, no funciona tan bien. Vamos a ver cómo está. Miren, por lo general, ahí está mi sombra. Por lo general la inclinación del colectivo hace que toda la tierra se venga a una esquina. Ahora estamos evidentemente más para la izquierda y se vino toda la tierra. No lo limpiamos desde que lo pusimos, así que ahora me toca limpiar el panel. Mientras limpio el panel les voy a hacer un 360, si me sale lento como lo pide la gente, de este lugar maravilloso en el que estamos. Miren. 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 Bueno, se me vino la tarde, tuve que parar y recién ahora terminé el tema del agujero que pensé iba a ser un poco más difícil. Mi viejo me hizo más grande de lo que había hecho el agujero, porque esto me lo mandó desde Buenos Aires. A ver si lo puedo sacar, ahí está. Yo ya lo tuve que agrandar, lo había hecho todo con la mecha, ¿no? Todo circulito y sacado. Pero me faltaba un centímetro más y lo agarré con la amoladora y también la verdad que me quedó más prolijito. O sea, dentro de todo, bastante prolijito. Así que esto va acá adentro. Este sería lo que estrictamente digamos el encamisado. Y ahora por adentro tengo que pasar el tema del caño. Pero igual acá, por ejemplo, lo tengo que agrandar porque adentro yo lo que agujerí fue... A ver si sale la chapa, ¿no? Pero ahora tengo que agujerir también el machimbre. Y ahora vamos adentro y lo miramos para que se entienda. Y acá adentro, bueno, ahí tengo la amoladora. Miren cómo me quedó el disco chiquitito de darle y darle y darle. Y acá está el agujero. Que bueno, viene muy desprolijo. Está hecho torta el agujero. No tenía caladora, le di un poquito con serrucho. Tengo que agrandarle un poco más. Pero después tengo una pieza que a ver si la tengo por acá. Acá. A ver. Que esto después va a cubrir toda desprolijidad. También me la mandó mi viejo, entonces va a quedar tapadito. Acá voy a pintar y va a quedar una terminación un poco más acertada. No soy un constructor, no tengo muchas herramientas. Así que vamos haciendo en la medida que podemos, con los recursos que tenemos. Y poniéndole todo el amor que podemos. Bueno, ha pasado un día y sigo trabajando con el encamisado de la salamandra. Ya lo tengo casi listo la parte de arriba. Ahora faltaría una cosita abajo. Pero bueno, más o menos explico. Acá está el encamisado. O sea, el caño de la salamandra es este. Y es un caño de la salamandra que pasa por adentro de otro caño más grande. Y acá, bueno, lo sellé. Y en este espacio, entre el caño de la salamandra, que es el que calienta verdaderamente, y este segundo caño, voy a poner un aislante. Que es este. Que es para caños de escape, que es para muy alta temperatura. Muchísimo más que la salamandra, así que está sobredimensionado. Y ese aislante va a hacer que no caliente prácticamente nada. Y que no se prenda fuego el techo, que es de madera. Y por ende, toda nuestra casa. Y otro dato es que le puse, para terminar de aislar, silicona de parabrisas. Porque la silicona común, con el paso del tiempo, se termina cuarteando y se levanta. En cambio, la de parabrisas, que es mucho más cara, pero bueno, funciona mejor. Porque acá le da el sol todo el día. Y entonces no se cuartea y sigue muriendo su función. Porque si no, acá se termina levantando y después cuando llueve, el agua se filtra y se arruina el techo. Así que le puse la mejor silicona que pude. Si viene mucho más cara, al final sirve y cumple su función y va a durar más tiempo. Bueno, y vamos a ver qué anda pasando por adentro del colectivo. ¿Qué onda por acá mientras se trabaja? Acá también se trabaja. Porque toda la heladera... ¿Por qué? Y porque no la tenemos en funcionamiento, se empezó a llenar de hongos. Vamos a ver cómo va acá, el encamisado de paso. Acá está la otra parte de adentro. Acá va un perfil de acero inoxidable para tapar todo esto feo de la madera. Y queda una terminación linda. Y acá va el aislante que mencionaba antes. Lo voy a meter con guantes porque si no pica. Y acá le ponemos una tapita para que él no se caiga para abajo. Bueno, y acá terminamos... Entre comillas siempre hay que terminar de emprolijar. Puse el aislante de la salamandra que ahora mismo está prendida y esto está totalmente frío. O sea que funciona. Lo último, último que me faltaría, pero va a quedar para otro video... Bueno, varias cosas. Es cerrar acá con una especie de arandela para que el aislante no se me salga para afuera. Emprolijar esto, que lo va a hacer Lau, ya lo está haciendo. De hecho lo está haciendo en este momento. Y voy a mostrar la salamandra prendidita. Espectacular. Salamandra, que en otro episodio vamos a restaurar. Pero eso queda para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!